¡Suscríbete al canal! ...de los próceres argentinos, pero que evidentemente fue una pieza clave y fundamental en la historia de nuestro país y que además de conocer este personaje, vamos a conocer 10 cosas que seguramente no sabías. Estamos hablando de... ¿De quién? El Almirante Brown. ¡Ah! El Almirante Brown está ahí. Sí, perfil más bajo. Se lo nombra, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero no es de los top 3. Bueno... Ay, me vas a contar 10 cosas que no se conocen tanto. Sí, que no sabíamos, exactamente. Fue quien dirigió y luchó la primera batalla naval de la Argentina, organizó la flota armada y libró combates que le dieron importantes triunfos a Buenos Aires, como la toma de la isla Martín García o el combate de los pozos. Bueno, falleció el 3 de marzo de 1857 a los 80 años y dijo Bartolomé Mitre en su despedida, Brown en el sepulcro simboliza con su nombre toda nuestra historia naval. Poco y nada, ¿no? Los restos mortales, bueno, están en el cementerio de la Recoleta. Bueno, primero, ¿qué fue lo que creó? Creó los códigos de señales diurnas a través de banderas entre barco y barco, a través de un juego de luces de faroles. Las combinaciones se refieren a aislamiento de, alistamiento, perdón, de la escuadra, maniobras tácticas, prepararse para el combate y abordaje, captura, escolta de presas, ¿no? Esto entre barco y barco. Pero vos, fíjate, no hay ninguna señal que haya creado que tenga que ver con la rendición o entrega, o vencido en combate. Muy optimista, ¿eh? Esa no está. Muy positivo, muy bien. Bueno, Elizabeth, su mujer era protestante y él era católico. Entonces llegaron a un acuerdo con el cual las hijas que tuvieran serían educadas en la religión de la madre y si eran varones, en la del padre. Ah, bueno, esos acuerdos, ¿no? Fue precursor de las ideas de la expedición libertadora de San Martín, desde fines de 1815 hasta mediados de 1816. En barco recorre las costas de Chile, Perú, Guayaquil y Nueva Granada. Llevó las ideas de la libertad de la Revolución de Mayo hasta aquellas regiones. Mirá qué bueno. Lo trágico, en 1827, su hija Elizabeth, de 16 años, se suicidó. Ay, bonita. Dice la leyenda que llevaba puesto el vestido de novia, arrojándose, mirá qué joven, 16, ¿no? Sí. Arrojándose al antiguo brazo del riachuelo cuando se enteró que Francis Drummond, que era con el que se iba a casar ese mismo año, había muerto en combate. Le dio dos apodos a su quinta de barracas, Casa Amarilla y Quinta. El 23 de 1813, compra en efectivo a 1.600 pesos el Instituto Nacional Browniano, que funciona en una réplica de la casa donde estaba. En marzo de 1815, logra su primer objetivo, que era la toma de la isla Martín García. En junio de ese año, nace su otra hija y le puso de nombre Martina, por haber ganado el combate de Martín García. Se dice que sus últimas palabras fueron, con el principal a bordo, ya puedo cambiar de puerto. El principal, te acuerdas que es lo que habíamos hablado con vos, que era el que manejaba el barco, ¿no? Uno de sus apodos fue el viejo Bruno, así lo llamaba Juan Manuel de Rosas, castellanizando el nombre de Brown. No le salía Brown y era Brun, entonces, de modo cariñoso, le decían Bruno. El anillo de casamiento que le regaló a su esposa era de oro blanco, con un importante diamante en forma de corazón, secundado por otros dos diamantes más pequeños a los lados. A principios del siglo XIX, eran muy apreciados aquellos que simbolizaban el amor, como los corazones, las coronas o las flores. Tradición que se había iniciado en el siglo XVIII. Hoy, el anillo, este anillo, lo tiene en custodia María Cristina Brown, hija bisnieta del primer grado del almirante Guillermo Brown, que lo usó, a su vez, una sola vez en la vida. ¡Una sola vez! Y un mito de la gastronomía argentina asegura que el almirante desayunaba carne con mostaza. ¿Sabes levantarse a las 7 de la mañana y comer todo el carne? Claro, una carnecita con mostaza, con razón el tipo iba a la guerra después. Claro, una polenta. Después de eso podía hacer cualquier cosa, carne con mostaza desayunaba el almirante. Está buenísimo conocer siempre esos secretitos. ¿Cómo? Y sé, lo llamé al almirante, le dije, almirante, cuénteme algunas cosas de usted que la gente no sé. De su vida privada. Sí. Me gusta. Has traído en otras oportunidades cosas así, están geniales. Sí, sí. Bueno, hay algunas otras historias que a lo mejor no se pueden traer demasiado porque son muy cortitas, pero, por ejemplo, a Manuel Belgrano le tenía de apodo cotorrita. Y bueno, junta varias y trae. Cotorrita. ¿Cotorrita? Porque estaba vestido siempre de verde. Ah. Y el traje, ¿te acuerdas que tenía dos colas? Claro. Simulaba una cotorrita. Y además el tono de voz de él era muy fino. Que incluso, bueno, acá nos estamos yendo todo de almirante Brown, ¿no? Que incluso muchos creían que era homosexual Belgrano, pero era todo lo contrario. Le tiraba a todo lo que se movía. No, no, en serio, era terrible. El general Belgrano dice que era terrible, terrible. Por eso digo las dos caras, ¿no? Para unos parecía un homosexual, pero en realidad para otros era tremendo. Y aparte era chiquitito. Entonces era como que uno tiene una imagen. Sí, muy bien. Sobre todo cuando lo ves por ahí a caballo, ¿viste? Esas cuestiones así. Pero no, sí, le decían cotorrita. Bueno, contanos esas historias. Esa es la polla. Dale. Bueno, hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Bueno, dale. El primero.